¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, bienvenidos a este ¿Qué me estás contando? De el último día, el mes de octubre, 31 de octubre Y no, no es el último día de Torrecilla De momento no es el último día de Torrecilla Pero sí que es un día extraño porque Es casi pospartido El partido fue el viernes, es previa de partido Porque mañana tengo el partido Un día de esos extraños, no sé si es el día de difuntos, espero que no Sí, espero que no Porque al final lo que más nos interesa a todos Y lo que más queremos es el bien del Real Zaragoza O sea, dejando a margen Según qué personas o según qué empleados del club Pero De verdad, es un día de esos que dices ¿De qué hablo? Hablo de la previa Hablo del post Yo creo que es mejor hablar del post Porque al final de la mañana Lo único que sabemos de mañana es que Somos tan especiales Bueno, somos no ¿Por qué no? Según quién es tan especial Que nosotros fichamos a Sabin Merino Lo fichamos en propiedad Y nos pone una cláusula de miedo El equipo de procedencia Que lo fichas en propiedad Pero nosotros somos así Nosotros no A Marc Aguado no le ponemos cláusula Todo hace indicar que te une de Maosio Y que mañana no estará en el 11 Todo hace indicar Pero mandaría huevos también Mandaría huevos Ostras Y yo no sé Es que yo no sé cómo calificar Lo de Torrecilla No sé cómo calificarlo De verdad Pero lo entiendo O sea, tú fichas a Sabin Merino Y a su equipo Que te lo Sí que te lo vende Se dice que los contrarios No pueden jugar Tú cedes A Marc Aguado Una de esas perlas Que bueno Que está destinado A llegar al primer equipo Real de Zaragoza Que lo está haciendo Francamente bien En Andorra Y No hay cláusula de miedo El Real de Zaragoza No tiene miedo Lo que creo es que Torrecilla no tiene Ni puta idea De lo que hace Así de sencillo Lo siento por la presión Pero son cosas que no tienen Absolutamente Ningún sentido Ninguno Pero bueno Les decía Que es un día De esos que Yo creo que hay muchas cosas De las que hablar Del partido de mañana Del partido del viernes Pero sobre todo Ante todo Yo creo que debemos empezar Por el partido del viernes Que joder Fueron los tres puntos Y que Espero Deseo Y confío En que sea No voy a decir El punto de partida De esa recuperación Sobre todo anímica Pero sí que sea Que sirva Para un cambio De tendencia Por lo menos Un Real de Zaragoza Por lo menos Más enchufado En los últimos partidos Más comprometido Y ojalá que sigamos Viendo eso Y no lo que vimos Frente Bueno Eibar Lugo Mirandés Creo que fue Bueno Son equipos Que decíamos Que incluso el míster Llegó a decir No ganamos un solo duelo Las segundas jugadas No las ganamos Bueno Pues eso Evidentemente Por lo menos para mí Creo que ya no existe Sí que veo un equipo Mucho más competitivo Pero veremos Veremos Víctor Búrgalo Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien Contento ¿Qué manera tiene La martilla Llamarme a estas horas Que ya estamos trabajando No lo entiendo Tres puntitos más Tres puntos más Pero yo creo que No es únicamente Tres puntos Fíjate que La semana pasada Hablábamos del partido Frente al TNF Y decíamos Yo por lo menos Estaba convencido Que el Zalza Rascaba algo Tampoco era Un 0-2 ¿Vale? Pero... No, y como se dio el partido La verdad ¿Crees que únicamente Son tres puntos más? ¿O que hay algo más? Sí, sí, no, no Yo creo que son Tres puntos más Yo siempre pienso Que de un partido No se puede sacar Conclusiones Si de Si de rachas Y ahora ya que estamos En la jornada Decimotercera No recuerdo Si es decimotercera O decimocuarta El equipo está En mitad tabla Y yo siempre Siempre he dicho Que no tenía el vaso Ni medio lleno Ni medio vacío ¿No? Y Sí que es verdad Como dije El martes pasado Que No la felicidad Sino los Las dinámicas positivas Los estados de ánimo Te lo dan Los buenos resultados Aun sin hacer Un gran fútbol Ganas Y Y ya se verá La cosa de otra manera ¿No? Si ya Lo refrendas Ganando mañana En la Romareda Contra un rival Que Es muy difícil Porque va a ser Un equipo Que te va a someter Que va a tener Mucha Posesión de balón Y Menos mal que ha ganado Sente en el IFE Si no era Igual Junto a las palmas El peor equipo Para enfrentarse En casa Estando en crisis Porque temer Ma mucho Psicológicamente El no tener balón Tener que Jugar a A espacios A correr Para ganar La espalda A la defensa Contraria Es muy difícil Y el Zaragoza Por la falta De jugadores Por banda Que siempre Hemos dicho Lo tendría Muy difícil Y creo que Con el resultado Del otro día El estado De ánimo Por lo menos Ha cambiado Tanto en la plantilla Cuerpo técnico Como La afición Escucha Decías que Que junto a las palmas Pues igual El equipo Más difícil Yo tengo una cosa Yo creo que El Real Zaragoza Lo que Por lo menos En los últimos años Le ha Digamos que Le ha beneficiado Ha sido jugar Contra equipos Que quieren jugar Al fútbol Que lo que más Se le ha complicado Son esos equipos Que se le encierran Que no tienen Un planteamiento Futbolístico Sino que Podemos decir Por ejemplo Estilo Cádiz El año que asciende Que tiene un veintitantos Por ciento de posesión Portería Cero Uno Cero Y ahí el Zaragoza Y también lo hemos visto Este año Equipos que se han cerrado Atrás Ha sido más complicado Sí, sí Pero yo me refiero Al Como va transcurriendo El partido El estar con dudas Y no tener el balón No crear ocasiones Porque el equipo rival Va a ser poseedor Del balón Yo creo que Que te causa Esa ansiedad Que Que en estos momentos No necesitaba el equipo Tito Bernal Hola, buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes cara de sueño? Casi no, en serio Me he dormido Entre que me da mi Casi no aparco Buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Sigues queriendo La cabeza de Carcedo? Sí, claro Yo Escuchad Yo no cambio Yo no cambio Como otros ¿Sabes por qué te he preguntado esto? Porque sabéis que Ves a decir que sí Es que lo que digo Yo tengo las cosas claras Yo tampoco No sé Yo en la derrota Ahí están los programas Yo en la derrota Seguía diciendo que A mí me gustaba Y en la victoria Evidentemente Me sigue gustando igual Ni más ni menos Bueno Ahí están Escucha Los números Los números ahí están Los números Los números no mienten ¿Seis de nueve son malos? Ah, no Los de ahora ¿Cuántos partidos llevamos? Ya, ya Sí, me sigue bien Teníamos que llevar Teníamos que llevar 15 puntos más Escucha, pero Cuando Jimmy cadenaba Tres empates consecutivos Cuatro o cinco Que lo metas allí por medio Que no tiene nada Que ver Jimmy ahora Es que los puntos Los sacas tú Hablar de los puntos ahora Los puntos Que para mí Que nos faltan 15 puntos En la tabla Ya está Es mi opinión Y fútbol poco Y fútbol poco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los primeros 20 minutos Si nos ponemos 2-0 perdidos No pasa nada Vamos a decir las cosas claras No, no, escucha Que estoy de acuerdo contigo Que hice la retransmisión Y decimos O sea, los primeros 20 minutos Horribles No, horribles no No, horribles no El Zaragoza ni estaba en el campo Hasta el gol de Bada ¿Eh? Hasta el gol de Bada Hasta el minuto 24 Hasta dos minutos antes Del gol de Bada Que empezaron a jugar Bueno Sí, sí Bueno, pues a partir A partir del 0-1 El Zaragoza cambia El Zaragoza se hace superior Y el Zaragoza marca el tiempo del partido Y lo domina el partido ¿Es eso la labor de entrenador? ¿De entrenador? Pregunto, eh Desde el desconocimiento Pregunto La labor de entrenador Y la labor de jugadores Y la labor de todos Hombre, pues la labor de todos Es Es lo que tienen que hacer Si te lo dije Pero en otras ocasiones No lo han hecho No, en muchas ocasiones No lo han hecho En muchas ocasiones No lo han hecho No en otras En muchas Zaragoza lleva un mes Ahora Más o menos De 1 al 10 De 8 De 7-8 Un mes No sé si es porque El equipo está más adelantado No sé si es porque Los jugadores Corren más No sé si es porque Ha tenido alguna charla De vestuario Y van todos a una No lo sé Pero el equipo El día de Villarreal Bueno, pues sí Si le ha ganado El Villarreal Hace un buen partido Con el Villarreal B Hace un buen partido Merece el equipo ganar Creo que es uno de los mejores partidos Que juega el Zaragoza El día de Granada Mantenemos la continuidad De equipo De palabra equipo Y el Zaragoza Merece sumar Antes de uno de los mejores equipos De la categoría Y el 3-5 Pues merece ganar Y el día de Santander La primera parte Hasta que se quedan Con 10 por la expulsión De Juliano A mí el Zaragoza No me disgustó tampoco Bueno, era un partido de empate Víctor Sí, bueno, pero Un partido de empate Sí, un partido de empate Yo al equipo Lo doy bien Lo que pasa es que el Santander Pues por lo que yo creo Es un equipo Que tiene las cosas claras Desde el año pasado Es un equipo Que viene en bloque Trabajando en bloque Y que solo han hecho 4 o 5 incorporaciones Y que tiene las cosas claras El Santander ¿Cuál es el objetivo? Salvarse Sí, sí, sí Entonces Escuchas Pero claro Pero es que el nuestro Vuelvo a repetir ¿Nosotros el objetivo Es salvarnos? Porque si salvarnos Apaga y vámonos A ver, yo creo Apaga y vámonos Sin salvarnos Pero tú crees que hay equipo Para meter en playoff Hombre, yo creo que Para hacer una temporada tranquila Y algún partido Jugará bien al fútbol Hombre Sí, sí, por supuesto Pero para ascender no, eh Bueno, para ascender La palabra ascender O playoff O playoff La palabra ascender Es para los equipos Que bajan de segunda De primera división Sí, por supuesto Por potencial Y porque la mayoría De los jugadores Han jugado en primera división Imaginaos que baja Sevilla El año que viene Que está ahí, ahí, eh Sí, pues otro Pero bueno El que baja Pues si baja Sevilla Subirá ¿Sabes? ¿Ojo? No, hombre Lo que tenemos que ver De esto nosotros El año que bajamos Al siguiente año Volverá a subir ¿Tienes? Eso es lo que suelen hacer La mayoría de los equipos La mayoría La Real Sociedad El español Escucha, la Real Sociedad Llegó a bajar A segunda división B Bueno, yo no me acuerdo de eso Hace mucho Ya me contarás con eso Que no me acuerdo Escucha, ya me lo contarás A segunda división B No lo he visto yo en mi vida No, no Yo tengo 47 tantos Ah, no, fue el Mallorca Perdón, me he equivocado Fue el Mallorca Fue el Mallorca Me he equivocado Si fue el Mallorca El que llega antecedente A segunda división B Y luego de segunda división B Pasa a segunda De la siguiente a primera Y ahí se ha quedado Correcto La Real Sociedad de Mina Eso no me sonaba Pero claro Que son equipos que bajan Y suben Cuco Que es lo que tenemos Que ha hecho nosotros Nosotros estamos atascados Por lo que sea Porque se ha juntado Porque no sé Que hemos hecho papel en el sexto Pero es lo que hay Y no terminamos De tirar para adelante No terminamos Ahora, a ver Ojalá Yo te digo una cosa Que es que los programas Luego me los escucho Y los veo ¿Sabes? Eres masoquista No, masoquista No me gusta Porque oigo lo que dicen todos Y luego Y yo es que Lo que digo va a misa Y te voy a decir una cosa Y como veo que va bien Ojalá Lo voy a poner otra vez perdiendo A ver si vuelvo a ganar Que parece que está dando suerte Perdona, repite, repite Que como veo que va bien Que digo Zaragoza Me dices ¿Con el corazón o con la cabeza? Te digo Con el corazón ganando siempre Con la cabeza Perdiendo Te equivocaste No, acerté en Granada Acerté en Granada Y me equivoco ¿Entendiste? Escucha, acertaste en Granada Pero no merecidamente Bueno, pero el fútbol El fútbol no es merecido El fútbol El fútbol es el fútbol El fútbol, escucha Suele premiar a los que lo hacen bien Sí Con el tiempo yo creo Normalmente Normalmente no siempre Normalmente no siempre Ahora jugamos el mañana, ¿no? Mañana jugamos sí Con el Andorra, ¿no? Sí Zaragoza, 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 Andorra Uno ¿Seguro? Hombre Con la cabeza con el corazón Ahora con todo Ahora con todo Ahora ya solo Yo solo Ya por autoestima del equipo Que tiene el moral Y que creo que tienen Que podían enganchar Una racha de 4 o 5 partidos Sumando Que nos volvían a meter ahí Pero calma Escucha, se nos volvían a meter ¿Dónde? La zona mitad alta Mita de la tabla arriba Mita Ocho, séptimo Siete, seis, siete, ocho Ahí Y quietos ahí Y cerca del Que cerca del sexto siempre Seis, siete, ocho, nueve Por ahí Por ahí Yo creo que se engadenan Dos o tres victorias Se olvidas Que es lo que hace falta En cadena ¿Los crees capaces? Ahora Ahora sí Pero sí Pero siendo valiente Siendo valiente Como está siendo Con el equipo Con el equipo Pretando arriba Y robando arriba No a 50 metros O sea, no el equipo En campo propio 40 En bloque bajo no, eh Arriba Y si perdemos Que perdemos Pues le ando arriba Pretando arriba Y que el mejor de otro equipo Sea el portero Contrario No pasa nada Si perdemos haciendo el Panaletas Pues mal ¿Haciendo él? El pañales El pañaletas Has dicho Víctor No, yo a ver Yo el otro día Tampoco es que hubiera Un equipo Que ejerciera Una presión alta Contra el Tenerife Es más Los primeros minutos Fue una cosa Que en la primera jugada Del partido Le ganan la espalda A Luz López Y Enrique Gallego Porque no controla Bien dentro del área Si no ya iba a ser El 1-0 Y a mí lo que me sorprendió Que lo ha hecho Estos dos últimos partidos Es que tira al medio centro O sea Mañana nos va a dibujar Un dibujo De un 4-3-3 Pero en realidad Va a ser un 5-4-1 Escucha, yo no sé Yo creo que mañana Va a jugar, papi 5-3 centrales El otro día en Tenerife Sí, pero que metía a Petrovic Sí, correcto Pero estuvo todo el partido Que dices Bueno, para emparejarlo Con Enrique Gallego Por altura Me pareció muy bien Sí, pero si no te sale bien Cuidado, eh Cuidado, ¿qué? Cuidado, ¿qué? Con Petrovic Sí, lo metéis Para manejar el jugador Víctor Sí, sí Pero que la primera Se la come Y los primeros 20 minutos Nos podíamos Haber ido con dos Si me acabo de decir Si los primeros 20 minutos Parecíamos flanes otra vez Sí, sí Si yo digo Pero otra vez Estamos dando esta cara Y mañana Contra la Andorra Que es un equipo Que es poseedor de balón Como le salió bien No sé quién meterá ¿Mañana juega Petrovic? No lo sé Que si repite Petrovic O Jaume Grau Que el partido anterior Sí que lo dijo Mañana juega Petrovic o no Ha dicho que va a haber Escucha Ha dicho que va a haber cambios Yo digo que no Yo creo que sí Y yo digo que el que mañana juega es Pape O igual O igual juega O igual juega Esa defensa de la defensa de tres Con los laterales más adelantados Pero con un delantero de referencia arriba De metro noventa y tantos Yo creo que mañana juega Petrovic Pues yo jugaría con gente muy rata ¿Y quién se queda? ¿Y quién sale? Pues va Es que Es Simeone ¿Simeone? No No te lo he comprado Escucha Pero que no es que me lo Escucha Víctor Escucha Tito Que no lo Escucha Un segundito Que no lo vendo Que me dices Te lo compro No, no Que no lo vendo Que no lo vendo Que yo te digo Que es lo que creo que puede hacer mañana Ha dicho que va a haber cambios Vale ¿Qué cambios puede haber? Yo creo que quita Petrovic Para manejar mejor el centro campo Creo ¿Y a quién pone? Pues a Grau ¿Molina Grau? Joder Yo creo que no ¿Eh? En Romareda Molina Y como está Molina Pero escucha Necesita la jugar Yo puedo decir mi apuesta Del once de mañana Yo creo que va a ser Cristian Laura Gámez Ahí tengo la duda Larra Yo piso Larra Se la ha ganado Se la ha ganado Lo está haciendo bien ¿No? De carrilero Larra Va a jugar con tres centrales Que van a ser Lluís López Jair Alejandro Francés O al revés Francés por la derecha Lluís López por la izquierda Gaby Fuentes Izquierda Gaby Fuentes Va a jugar Grau Bada Yo ahora te voy a decir una cosa Sí Grau Bada Sí Sí Y arriba yo apuesto por Por tres rápidos Mollejo Simeone Sí Bueno Sí pero escucha Yo te voy a decir una cosa Sí Yo creo Yo creo que mañana se cae Luis ¿Está francés bien ya? Sí Pues yo creo que mañana se cae Luis No va a jugar con tres centrales Escucha yo tampoco Vamos a ver Ahora pensando fríamente Yo creo que juega Luis O sea que juega francés Jair Escucha yo ahora pensando fríamente De esos tres centrales Él tiene cuatro centrales de confianza Sí No Tiene tres De confianza De confianza tres Bueno de confianza tres Ahora ya Luis le ha dado confianza Por eso te doy tres Es que yo creo que Quinteros hasta día O sea a día de hoy ¿Quién es Quinteros? Por eso he dicho de medio centro Grau para una salida de balón Bada que es un llegador Y si jugamos a correr Con Juliano Puche Puche tampoco Luego tiene en el banquillo A Petrovic Que te puede hacer de tercer central Como el otro día En el Pentejo Yo apostaría Por un sistema así Y me puede bailar eso El Larragámez Y luego en el centro del campo Bien sé que haya un central Que pueda ser Luis López O Jair Incluir a Petrovic Pero para hacer esa línea de cinco Que le funcionó el otro día Yo Si me fueran Yo creo que Yo creo que mañana Yo creo que mañana se cae Luis y Petrovic Los dos Sí Yo ahí Yo no creo Bueno yo creo que Yo creo que hay esos dos cambios Y será cromo por cromo Claro por eso cuando Y yo insisto en que había dicho Que va a haber cambios Yo entiendo que no únicamente Habla de dos futbolistas Yo creo que habla de algo más Yo creo que esos dos Yo creo que esos dos Y luego va a decir una cosa Que también como Como todavía está grabado Os dije Que Bada Es un buen futbolista Y que tiene que hacer diez goles Y dije que iba a hacer diez goles Se lo escuché el otro día Que lo hubo visto Y ese jugador Que tiene que llegar A ver si Yo creo que está bien A ver si ahora Para vida ya Y esos goles Que nos tiene que hacer Aparecen ya Aparecen ya desde atrás Porque para mí Bada Me parece un buen jugador Lo que pasa es que O le ha costado arrancar Y ha tenido cuatro o cinco goles Claros 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 Que los ha fallado Sí, sí, sí Igual ahora Está con moral Y Porque yo creo que es un chico Que le puede hacer diez goles Lo dije bien claro Y yo creo que no lo hará Bada tiene goles Y a mí me parece un buen jugador Técnicamente creo que es de los mejores Sí, un buen jugador Es un centrocampista Llegador A mí tampoco me parece Un Mal futbolista Un jugador que te llega Que siempre El año pasado ¿Cuántos goles hizo? Siete Siete goles Bueno, yo dije Para un jugador Que llega de segunda línea Son unos buenos Ojalá Ojalá toda la segunda línea Hiciera siete goles Cada uno No, yo escucha Yo dije que va a dar Y sea Y sea No como el año pasado Que creo que acabó empatado Con Iban Azón Sí Un jugador de segunda línea Son muy buenos números Pero No tiene que acabar Como máximo goleador Evidente Claro Pero es que las referencias Tú sabes muy bien visto Que arriba Damos pena Sí Tenemos ese déficit Arriba damos pena Y eso que Juliano A mí me ha sorprendido No tenemos gol Sí, pero Pero bueno No tenemos gol Granada le anulan el gol Bueno, pero no tenemos Que iba a tres o cuatro Sí, pero ¿No tenemos una referencia Arriba de 20 goles? No No, no, claro Y lo llevamos diciendo Mucho tiempo Pero a mí Juliano De venir de Que sigue bien Del final del Atlético de Madrid Muchos entrenamientos En el primer equipo Pero había venido De competir De tercera división Sí, pero lo está haciendo bien Y lo que le dio Siempre temporada Fuera de su zona Era sencillamente lamentable Sí, claro Lo hemos hablado muchas veces Fuera de su sitio Es muy rápido Es un jugador Con carácter agresivo Es muy argentino Sí Eso es lo que nos falta Si yo muchas veces Lo he dicho Cuando estábamos Ahí en el Zaragoza Que hemos visto Toda la vida En el Zaragoza Y yo siempre había dicho Si es que aquí faltan argentinos Víctor, ¿estás de acuerdo conmigo? Víctor ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, en el Zaragoza En este Zaragoza Sí Juliano y diez más Sí, sí, sí Digo, ¿no? Cugo Cristian, Cristian Solo, solo Bueno, Cristian Cuidado a escuchar Pero el Juliano Solo por lo que contagia Por lo que peta Pero Tito Te voy a decir una cosa Y Grau Y Grau Y Grau No, está usando de arriba Cugo A día de hoy Pero ahí teníamos También que meter a Zon Pero a Zon Pues en las lesiones Están impidiéndose El futbolista Que yo no le pido Veinte goles Pero por lo menos Que sea el del año pasado Sí, sí Le dije que va a meter Ya diez goles Yo dije que va a meter Ya diez goles Yo dije que va Hace de un mes y pico Lo dije Cuando no le entraba Yo creo que estaba yo Con el portero de Maramano Y las han fallado Y aún así Lo sigue diciendo Ya las meterá Yo confío en Bada Yo confío en Bada Confío en él Me parece buen jugador Y de carácter Es que es lo que te hace falta Que creo que también Se me malinterpretó Cuando dije que Francho No tenía carácter Yo quería decir Que no tenía el carácter De ese agresivo Cada uno tiene sus virtudes Claro Unos tienen unas virtudes Otros no las tienen Y eso Esa agresividad En el carácter Que es lo que necesita El equipo En segunda división La tienen Juliano Iván Azón Valentín Bada Alejandro Francés Gaby Fuentes Y poco más A ver si va sumándose la causa Y poquito más A ver si se va sumando La causa más Pero eso va con el carácter De la persona Correcto Y luego te digo una cosa Aparte de Bada Que he dicho Que yo creo que No son a 10 golicos Que me parece una cifra Muy maja Se nos hace de goles El argentino Me parece una cifra Pero claro Yo también cuento Con una cifra De 5 o 6 golicos De Berbejo Y otros 5 o 6 golicos De Mollejo Es que nos metemos En 15 golicos Con esos 3 jugadores Es que son importantísimos Esos 3 futbolistas De segunda línea Esos 15 goles Son importantísimos Importantísimos Para el equipo Y nos lo tienen que dar Nos lo tienen que dar Esos 15 goles Y se está olvidando Por ejemplo De Valderrama De Eugenie Pero si es que no juega ahora Ya claro Pero también es un futbolista Ya escucha Bien Pero a lo que estamos Es que hay varios futbolistas Azón Que por sus lesiones No está haciendo goles Eugenie Que por lo menos Usted tenía que hacer Un par de golitos 3 por temporada Que tampoco está teniendo participación Yo este año No veo yo No veo yo esos goles De Eugenie No los veo No lo hemos visto No sabemos cómo está Le va a faltar ritmo Es que yo creo que No lo vamos a ver casi A Eugenie Creo que no lo vamos a ver casi No sé Pero para mí es un jugador Tiene ahí el puzzle Con los 3 Con los 3 ahí Y él no entra Le va a costar mucho Entrar a Francho Por mí Y me duele Que lo quiero un montón Lo quiero un montón Pero le va a costar Entrar mucho a Francho Le va a costar Escucha Francho Francho no está bien No no Francho yo creo que está En el peor momento Desde que está en el primer equipo El Real Zaragoza Yo pienso que como tú No le ayuda nada El que se lesione Que se pegue un mes Fuera del terreno de juego Tampoco le ayuda nada Tampoco le ayuda Que lo coloquen Fuera de su sitio En muchas ocasiones Pero evidentemente Yo ahora mismo Creo que Francho Es suplente Suplentísimo Francho es el 14 O el 15 Es que está En el centro del campo Tienes Grau Intocable Manu Molina Y Petrovic Entre los dos Hacemos un intocable Bermejo Bada Y además Es una lástima Es una lástima Porque estaba Estaba ahora Creo yo Que estaba en el mejor momento Desde que está en la tarde Sin ninguna duda ¿Verdad? Bermejo Sí, sí, sí Está ahora en el momento De Pues yo siempre Tengo confianza En Francho Y que Este por encima Manu Molina Por encima de Francho No lo entiendo El otro día en Tenerife Hombre, yo sí que lo entiendo Víctor Lo ha traído el entrenador Ya, ya, vale, vale Ya está, esa es la razón Pero el otro día El partido Tú no le vas con un jugador Tú y yo a muerte Vas con él El partido del otro día De Manu Molina En Tenerife Fue Desastroso No jugó ni un balón adelante No, no No acertó Y a cámara lenta Ningún balón No acertó ningún balón El otro día en Tenerife Lo raro es que el Zaragoza Gane 0-2 Pues eso es Cuando ha dicho Tito La presencia de Manu Molina En vez de Digo, ostras, digo a mí Después del partido De Manu Molina Y después de los partidos Que lleva Y en la Romareda Que encima la afición Vale, bien Has ganado Has sacado 6 de 9 Perfecto Puede estar más tranquila Pero a la primera Que un futbolista Tenga 3-4 fallos De estos groseros La Romareda Se le va a echar encima Hay gente que se adelanta La Andorra Por un fallo En una pérdida de balón Como las hemos visto Me da igual Mollejo Me da igual Manu Molina En esas pérdidas que dices No pueden ser La Romareda Va a estar más tranquila Porque vienes de hacer 6 de 9 Pero la Romareda No tiene paciencia Según qué cosas Sí, sí No, no Está claro Está claro Y eso pues Gracias a los resultados Que aún sin convencer Se han dado Por eso he iniciado El programa así Diciendo que Que ni vaso Medio lleno Ni medio vacío Estamos en la jornada En la jornada 13 ¿Cuántos días estamos con el vaso? Venga ingeniero Siempre lo he dicho Que a mí siempre me han preguntado Ahora que ¿Cómo está el vaso? Ahora que pasa Mañana seguramente ganaremos Yo no lo tengo tan claro Yo lo tiene más claro Rascar en Tenerife Yo creo que mañana ganaremos En la comadera Otra vez Con tu gente Si el Zaragoza Sigue haciendo las cosas Como está haciendo ahora Estos tres partidos Y sigue así Yo creo que mañana La historia la tiene que sacar Pero bueno Pero hay que insistir Que hay que tener paciencia Paciencia Que mañana se gana Mañana se gana Sí Tranquilidad Pero Tito Que hables de paciencia Cuando hemos empezado el programa Te he preguntado ¿Sigues queriendo la cabeza del míster? Y me dices sí Sí, sí Claro Que a mí no me gusta Pero entonces la paciencia ¿Dónde está Tito? La paciencia La paciencia para vosotros Os la estoy diciendo para vosotros Para la afición en general La paciencia que tenéis que tener Con él Que a mí no me gusta Que no me gusta Que lo he dicho ya Que le cuesta mucho hacer los cambios Que le cuesta mucho reaccionar Que le cuesta mucho leer el partido Le cuesta mucho muchas cosas Ahora ha ganado Pues bien Es que si lo hubiera ganado Tenerife Igual estaba fuera ya No 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 No, 100% ¿Y a qué esperamos pues? Habría que ir a Torrecilla Bueno, y el otro con el de la mano Los dos No, le habría dictado sentencia La Romareda mañana frente a la Andorra Pero los puntos Los puntos Sí, pero Tito vamos a ver Que lo que mandas son los puntos Escucha, pensando un poco con lógica Dices, vale Viernes Viernes por la noche Pierdes Y tienes partido el martes Sí, eso ya te lo compré la semana pasada También Y si pierdo, ¿qué pasa? ¿Seguimos con esta lógica? Escucha, y me equivoqué No, no me equivoqué No, pero ¿Por qué ganó? Sí, pero escucha Lo dije antes del programa Dije, si hoy se pierde Cae Torrecilla Y Carcedo decidirá la Romareda En el partido frente a la Andorra Pero que caes Torrecilla Y lo sigo diciendo Vamos, y me lo llevo a la tumba El primero que cae Es Torrecilla Y me juego lo que queráis Vale, vale Escuchad que se me parece bien Pero que me parece bien Pero que Torrecilla no es el entrenador Que es que me has perdido puntos Por el entrenador Y vale Me has perdido puntos Y puntos ganados Con el Santander Con el Eibar jugando con 9 Que nos dieron una fuerza a portería Con el Lugo en casa Que lía la de Dios con los cambios O sea, que es que son Que es que tienes ahí 12 puntos 12 puntos Que tendrían que ser tuyos ¿Y dónde queda lo de Si tienes 10 Gástate 8 en el punta? Eso también lo tiene que hacer También lo tiene que hacer Carcedo No, eso lo tiene que hacer Torrecilla Que ya sabes que Ya sabes que lo tengo suspendido Por eso Tito Pero tú insistes siempre En que no tenemos gol No tenemos gol No tenemos gol Y que yo sepa Eso no es culpa del místico No, pero tú ya sabes Que yo te he dicho ya en mayo Que para mí es suspendido Y lo tengo suspendido Y yo he dicho lo mismo que tú Desde el primer día Y suspendido ya desde el año pasado Y ya empezó la temporada Tiene que haber suspendido Ha hecho lo mismo que en el año pasado No hacer las cosas que tiene que hacer El Zaragoza defiende bien El Zaragoza más o menos Es un equipo compacto Difícil de ganar Hacía falta el gol Suspendido Una vuelta a traer gol Dos años seguidos En el mismo error Dos años seguidos Cometiendo el mismo error Error muy grave Escucha como no Tres mercados Como te has dormido Tito Como te has dormido Un poquito tarde No has escuchado Cuando me está hablando Víctor y yo Que Marca Aguado No tiene cláusula del miedo No tiene No Se supone que está lesionado Con un edema óseo Lleva dos semanas sin jugar Pero No tiene cláusula del miedo ¿No se la han puesto? No Eso lo escuché el otro día yo Que era el caso de De Sandro Sandro Con las palmas ¿No? Y el huesca Que tenía que pagar No, aquí no pagan nada Aquí nada Somos buena gente Pero sin embargo Fichamos a Sabin Merino Escucha Fichamos a Sabin Merino En propiedad Somos Y firmamos una cláusula del miedo Con su equipo de procedencia ¿Cómo podemos ser tan buenas personas? ¿Cómo catalogas tú eso? Me parece de risa Es de risa Que somos muy buenas personas Somos muy buena gente Así nos va Somos unos bonachones Claro Vamos ahora Me alegro por el chaval Que pueda jugar Contra Real Zaragoza Pero Pero hay que hacer las cosas bien Eso es Todo el mundo contábamos Con que tenía cláusula del miedo Todos pensamos que la tenía No, no Ya te he dicho yo Pero Y tú estabas conmigo Cuando yo preguntaba a una persona Y me he dicho No, no Yo también pensaba que la tenía Me habéis dejado flipado No la tiene No la tiene Víctor ha estado conmigo Cuando yo una vez al club Le pregunto Y le he dicho Esto Le he dicho ¿Verdad o mentira? Sí, sí, es verdad Es cierto Es cierto No, no, pues somos muy buena gente Somos buena gente Y somos muy honrados A veces se confunde ser buena gente Con ser tontos ¿Tú qué crees que somos? No la afición Sino quien Quien tiene que encargarse De redactar ese contrato Y decir Contra nosotros No juega Lo que se hace Es que yo Ha habido dos cosas Que nunca había visto Y las he visto En el Real Zaragoza Una es Fichar a un jugador Lo que has dicho Fichar a un jugador En propiedad Y que tenga una cláusula del miedo En este caso Lo ficha el Zaragoza Y no puede jugar Contra Leganés En el caso de Xavier Merino Y Ceder a un jugador Que De tu propiedad A un club De la misma categoría Y no ponerle esa cláusula Pero escuchar Un futbolista Que en verano El míster Dice Lo quiero probar Porque ha hecho buena temporada Con Andorra Dijo que quería probar A todo el mundo Sí, sí Pero en el caso Marc Aguado A mí me lo dijo Y me dijo Ha hecho muy buena temporada Y lo quiero ver Claro Es buen futbolista Por lo tanto El año pasado La sesión que tuvo Ya con el Andorra Ya fue una Que ya la hablamos aquí Fue una sesión De verdad De un jugador Con el que cuentas Para el futuro Del Real Zaragoza No Y yo metí No metí mucha caña En eso Pero sí que lo dije Más de una vez Que me sorprendió No El caso De jugadores Que el filial Estaba en tercera división Y cedió Y cedió a jugadores A segunda ref De los cuales Ahora En el filial Puede que juegue Uno O dos Sí, porque Cuenca Se acaba de recuperar El que más continuidad Tiene es Sky Pero Mata por ejemplo Lo cedieron Además al Egea Lo recupera Real Zaragoza Y este año Le dan la baja ¿Qué cesión es esa? Es que eso Que tiene algún sentido Que no quiere hablar Del filial Ya No quiere hablar del filial Porque ya me caliento Es que escucha Tito Que aquí se habla Del Real Zaragoza Nos da igual filial Que no Este fin de semana Se llevan a Naranjo Vale, bien Que lo del filial Lo del filial no lo entiendo Que ya lo dije el otro día Que lo dije el otro día Si vamos Si no tenemos Si ahora sale Señor Avanzón ¿Por qué no subes Adelante del filial? Lo han llevado Este fin de semana Sí, pero no jugó Bueno, no jugó ¿Por qué no jugó? Pues no lo sé Porque igual se le puso Partido de cara Sí, posiblemente Pues simplemente no, seguro Posiblemente Pero me hubiera gustado Y un acero perdiendo Desde el 80 A ver si saca el chaval No, hombre Lo hubiera sacado Pero para qué está Lo hubiera sacado, ¿verdad? A Pape Antes que a Guillermo Pero y Y por qué Y por qué no le damos La portilla a los chicos Claro, no ¿Por qué no le damos La portilla a los chicos Pero es que Bueno, para qué está el filial La mitad de los chicos La mitad de los chicos No pueden jugar Con el primer equipo Claro Ahora han hecho un fichaje Que no puede jugar Daniel Rabuio no puede jugar Oye, pero yo vivo por ahí Santurdei no puede jugar El Rubio no puede jugar Yo veo equipos por ahí De primera división Tipo Real Sociedad Tipo Sevilla Tipo Betis Que cada dos partidos Veo a un chico De la cantera jugando Atlético Madrid El otro día El otro día Atlético Madrid Perdiendo con el Cádiz Sacó un chaval del filial Que yo estoy contigo Y Pero por qué nosotros No podemos subir a Pero digo que Atlético Madrid Perdiendo con el Cádiz Sacó un chaval del filial Y perdían 2-0 Claro, pero vamos a Y más Y más en segunda división Ayer sí que es verdad Segunda división Tenía que estar de Zaragoza El primer Para mí, ¿eh? Sí, sí De Zaragoza de segunda división Tenía que tener 7-8 chavales De la cantera De aquí de Aragón 7-8 mínimos Más que luego, Tito Porque Simas son buenos Eso se te puede Contestar diciendo Vale Es que ya tiene a Francés Francho Azón Luna ¿Y qué? Que no los ha subido El actual El actual director deportivo Ni el actual entrenador Ni la actual propiedad Vienen de Atrás Ya, ya No es un trabajo decir La apuesta de la cantera ¿Por qué te lo digo? Porque recordemos que en verano Decían No, no, lo dijo Torrecilla No, perdón Sanjay No, no La apuesta por la cantera La apuesta por la cantera La apuesta por la cantera Fue la renovación de Francho Frances Azón Para mí eso no es apostar Por la cantera Es apostar por una realidad Apostar por la cantera ¿Qué es? Naranjo Luna Naranjo Naranjo No, no, perdón Apostar por la cantera Perdóname No es apostar por naranjo Porque viene en este mercado Yo hablo de la cantera Hablo del filial De jugadores que los subes Vamos a recordar La cantera es La cantera de Zaragoza Jugadores que han estado En la cantera Y han pasado por las categorías Cuando Diego Rico Aquí decíamos que era de casa Y acababa de llegar Te quiero decir O sea, que son esas cosas Que dices Futbolistas que están Que están con el segundo equipo Y que les das el paso Al primer equipo Lo que no puede ser Lo que tú acabas de decir Que fichas un futbolista Para el filial Que no puede jugar Con el primer equipo Claro, es que Es que no Eso no tiene ningún sentido El mejor juvenil Que ha tenido el Real Zaragoza Ayer Por ejemplo Que sí que es verdad Que ayer el partido del filial Les pegan una traca Don Manra Un robo brutal De dos penaltis De dos penaltis El segundo Es falta a Andrés Borges Y le pitan penalti Pero bueno Es una categoría dura Que van a estar Y van a competir y tal Pero del juvenil Que tuvimos la suerte De entrenar Y de ver Y que fue campeón de España Que jugó la Jun League Ayer Hubo un jugador Solamente en el once inicial Y dos en el banquillo Y acaban de firmar Un jugador De 24, 25 años Que va a mermar La progresión De esos jugadores Y aún estaban En edad sub-23 A mí Que me perdone la gente Pero eso No es cuidar la cantera No es cuidar A la gente Que ha venido De categorías inferiores Es hacer estancarse A los Castillo A los Vela Que están cedidos Rubio A Raúl Rubio Pero Raúl Rubio Ahora mismo está En una situación Que no puede subir A Raúl Rubio Pero Raúl Rubio Tampoco es en la cantera Para que traerse a Rebollo Teniendo a Zon Claro Y traerse a Rebollo Que no puede jugar Con el primer equipo Y para que lo llevan Si juega al minuto Se tiene que quedar Porque no es Y no hay fichas Pero ha visto Que a mí Eso me da igual Que no pueda bajar ya Que se quede en el primer equipo Si vale Y punto Por supuesto Es que un jugador Se hace jugando Si no hay fichas libres En el primer equipo Hay una ficha libre Pese a ficha libre Evidentemente Bájame James Obvio Pero viene Si su equipo No ha ejecutado La opción de compra Por lo tanto En el mercado invernal James vuelve a Real Zaroza Luego tú no puedes pagar Decir vale Te pago lo que falta de contrato Y dejas el club Vale tío Es una ficha libre Pero paso Tienes que gastarte la pasta En pagar Y que queme lo que le queda De contrato Empezamos Pero a lo que voy Eso de la cantera Y gracias a Dios Mira También Estoy diciendo eso Y también voy a decir Que el división de honor juvenil Va líder Están invictos Pero que mensaje Le llegan a esos jugadores ¿Cuántos años Le quedan en el club? A ese equipo Por muy bien Que lo están haciendo Si tenemos el espejo arriba Pero lo lógico Lo lógico es que ese equipo De ese equipo La mayoría juega en el filial ¿No Víctor? En el Zaragoza B Sí Espero Lo lógico Espero Que el filial Es lo que hablamos siempre ¿El filial para qué está? Para servir al primer equipo ¿Cuánto jugó Castillo El año pasado en el filial? Tito ¿Vela? ¿Vela? Nada Poco ¿La época que juega Castillo? ¿Te lo digo yo? ¿Te lo digo yo? Es muy claro Yo lo sé Ha sido la media representante Y a jugar ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí Yo sí lo sé Yo sí que lo sé Es casualidad Yo a ti te he oído Al padre de algún futbolista Yo a ti te he oído delante mío Yo ahí no sé Al final Tito El año pasado no entraba nunca Tito Yo a ti te he oído delante mío Al padre de un futbolista del filial Decirle Que cambie de representante Y jugará Y escucha Y así fue Y así fue Yo digo para que escucha Porque yo te lo he oído a ti Y así Yo te lo he oído a ti Me llamó el padre Y me dijo Por teléfono Correcto Tú acabas de decir Me llamó Y acabo de decir yo Por teléfono Delante mío Le dijiste Y así fue Que cambie de representante Ya Y así fue Pues yo te voy a decir una cosa Y ahí Sería Desde que no estábamos nosotros No estabais No estabais Porque A nosotros Nunca Nos han dicho Absolutamente nada Ni hemos mirado Matrículas de ese tipo Para Ni en el Todos los años Pues uno Me dijo a mí Un amigo tuyo Me dijo ¿Qué representante lleva? Este dice Jugará poco Es más Igual no deja en Italia La ciudad deportiva Pero eso Pero que Igual a día de hoy Ha cambiado eso Y algún representante Ha estado tiempo Sin poder entrar a la ciudad deportiva Correcto Pero que igual a día de hoy Los imagínate Los que yo ha representado Será casualidad O no será casualidad Pero fue cambiar y jugar Cambiar Cambiar y jugar Pues De nada me ha pasado no jugar De nada me ha pasado no jugar Nada Nada A este no jugarlo Casi todo Jodo Ha cambiado esas cosas Y ahora mismo Pues Funcionan De otra manera Escuchad Escuchad Víctor Hay una llamada Un segundito Tito Víctor Un segundito Vamos a ver Tú has dicho Que estando vosotros Eso no pasaba Eso no pasaba Y es más Tito te ha dicho No estabais vosotros Yo sé que no estabais vosotros Si si No te lo digo yo Algo habrá cambiado Algo habrá cambiado A ver Escuchad Tampoco escuchad Tampoco estando vosotros Fichaba futbolistas Que no podían jugar En el primer equipo ¿No? No 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 Teníamos uno de los Filiales más jóvenes De De la historia Del club Hace dos años Ahora Aún siguen siendo Sub-23 Yo lo que tengo que ver Que si esta chaval Si la zona está lesionada Y está para ocho partidos O siete O seis Los que sea Un punta del filial Tiene que subir Tiene que subir A estar con el equipo Y lo hicieron Guillermo Pero lo que lo tienes Es que meter a jugar también Que están para jugar En el primer equipo Que el filial es para eso Para abastecer futbolistas Al primer equipo De toda la vida Que ya vale chorradas Y gripoyeces Pues entonces Estamos viendo en Alemania Equipos de primer Y por el mismo nivel Que futbolistas De sus filiales Con 19 años juegan Podemos hablar del Bayern de Múnich Podemos hablar de equipos Super Pero no te estoy diciendo Que el otro día Peregrini Este año El entrenador del Betis Ha metido a tres chicos De abajo Se ha metido ya A tres chicos De la cantera Pues entonces Se ha sacado un chaval Del filial Y lo mete a jugar Y lo hace muy bien Me sobran Me sobran Lozcani Rebollo Raúl Rubio Sobra Porque no es U23 Y Javi Bernal Claro Porque no puedes nutrir Al primer equipo Así que Yo He defendido Y no No llegó Mi petición De Se necesitan Jugadores de experiencia Para fortalecer El Para subir la media de edad ¿No? Para la experiencia Esa que te dan En el campo De un par de jugadores Y ahora Hay cuatro Es que no No tiene sentido Si es para nutrir Al primer equipo No tiene sentido Tienes gente En el juvenil Que lo está haciendo Francamente bien Sí, sí, sí Pero que Mucha al filial Y al primer equipo Pero que es para eso Que es lo que hablamos Que es lo que hablamos Víctor Que el división No es juvenil Que está haciendo Un temporadón Lo lógico Que esos chavales Al año que viene El 85% Juegan en el filial ¿No? Digo Que se nos acaba El tiempo ya Que mañana Nos enfrentamos A la Andorra Tito, cójate 2-0 ¿Y Zamora? Deportero Voy a dedicar El programa Pero 2-0 2-0 2-0 ganando Seguro Seguro ¿Con qué? Con todo Con el cobajón Y con la gente Víctor Un X Yo digo X Víctor 1-1 1-2-3-3 Estamos en casa mañana Ya lo sé La gente al fútbol Pero a mí en la Andorra Me gusta como juega el fútbol A mí Los que lo ha dicho Kukong Esos equipos No vienen bien a otros Los que juegan Pero el fútbol A la gente que hace buen fútbol Y quiere Practicar buen fútbol Al final Tienen recompensa Pero el Zaragoza Juega con equipos Que juegan en el fútbol El Zaragoza también juega Sí, sí Pues por eso Voy a cojar yo 2-1 Y ahora dedica Lo que quieras dedicar Y yo 2-1 Bueno pues el chaval Que vinieron a jugar Los de Valdecierro Al Pila Pues que nos ve Que nos ve bastante gente Y bueno Toño Que me acuerdo Dedicamos el programa A Toño de Valdecierro A una chica Que me ha encontrado En el campo de la Unión Sonia También papatí Y aventura francés Un mefino Y ahora viene Dani Dani Muñoz Un chaval De la Peña Faragov Un abrazo Y oye Ya sabéis que si me lo decís Yo lo digo De corazón Tito Te mereces un premio Que lo sepas Nos vamos A los dos Muchísimas gracias Gracias Hugo Gracias señoras Señores de la fantástica noche Mañana nos veremos A ver Ese partido frente al Andorra Que a mí No es que me denibaras Ni buena sensación Sencillamente No lo tengo tan claro Como frente al Tenerife Disfruten de la noche Mañana nos vemos En la previa En la retransmisión En el post En el que me estás contando